¿Usted es Dante Dumas? El investigador de historias fantásticas, ¿no? Preciso de sus servicios especiales. Su forma particular de ver las cosas, señor Dumas. Corzo. Llámame Corzo. ¿Cómo sabe usted que yo sigo algo? Usted no sigue algo. Usted está buscando a alguien. Me parece que estamos buscando lo mismo. Bajaría de comparar algunas notas. Un teatro maldito. Suena a tentador. ¿Qué hace acá? ¿Quién lo dejó entrar? ¡Francisco! ¡Sáquenlo de acá! ¡Sáquenlo! ¿Un mate cocido? ¡Sáquenlo de acá! ¡Sáquenlo de acá! ¡Sáquenlo de acá! ¡Sáquenlo de acá! ¡Sáquenlo de acá!